Ya no tengo que decir, mi palabra se cansó Sobran las explicaciones cuando tristemente todo se acabó No vengo a recriminarte, débil fue tu amor No pudo aguantar la primera decepción Si ayer canté, mañana también lo haré Si ayer canté, mañana también lo haré No habrá resentimiento, no importa que ante herido No habrá resentimiento Cuando me amabas caía la lluvia mojando la tierra del valle Y hasta las aves volaban alegres por la región Ya no hay aromas de flores mojadas Ni cae la lluvia que riega las flores Ya no se tiñen de verde los campos de solación Ay, recuérdame cuando escuches mis versos tan tristes Recuérdame, recuérdame, recuérdame Abierto mi corazón Siempre suspiro por ti Ahora quieres convencerme que la indiferencia te anegó de mí No es que me encuentre a fingir Duele de verdad, con sinceridad, la primera decepción Si ayer canté, mañana también lo haré Si ayer canté, mañana también lo haré No habrá resentimiento No importa que ante herido No habrá resentimiento Nada de sombras y penas Romper la inguña que siempre he sentido Como lo logro, no puedo decirle a mi corazón Cuando te quise, te sobra lo sabes Es tú del alma que canta tristezas Ya estás cambiando la forma que tiene mi condición Ay, recuérdame cuando escuches mis versos tan tristes Recuérdame, recuérdame, recuérdame Cuando escuches mis versos tan tristes Recuérdame, recuérdame, recuérdame